Estamos en un punto de desenlace de un proceso político muy tormentoso, frente al cual el país va a tener que tomar posición, y tomará posición. Y no nos vamos a dejar montar la que les montaron en Venezuela, para que tengan que componer cancioncitas como esta, como todo consuelo, contra los dolores que están padeciendo. La ruina del sistema democrático, la ruina de la economía, la ruina de las exportaciones, la ruina del campo, la ruina empresarial, la ruina de todo. Venezuela es una ruina. Y para allá vamos, donde nos dejemos. Exacto, este es el éxito musical en Venezuela, escrito por Miguel de Narváez, producido por JJ Rendón. Tiene esto, dice que, demasiado disgustado al señor Maduro, porque JJ Rendón lo está, lo está promoviendo por todas partes. Y entonces se pregunta, ¿y quién es el que patrocina al señor JJ Rendón? ¿Dónde está? Pregunta Maduro. Bueno, usted ya sabe cómo es la cosa. Pregunta Maduro. ¿Sabe María? JJ Rendón, recordémosle a nuestros oyentes, fue el personaje que trajeron a dirigir la campaña de Santos, especialista en política sucia, en campañas agresivas, en campañas violentas, en atacar a los demás y no en sostener una tesis. Esa es la especialidad de JJ Rendón. Y se cayó cuando le hablaron de 12 millones de dólares, me parece que fueron, que circularon por sus manos o por las manos de un, su amigo muy íntimo, provenientes de muy mala fuente, que llegaron para sostener la campaña de Juan Manuel Santos y que se quedaron enredados en sus bolsillos. El señor se fue y ahora aparece haciéndole oposición a Maduro. Desde luego que de lejitos, ¿no? Ese es uno de esos valientes, pero no en el campo de batalla, sino lejos del campo de batalla. JJ Rendón. ¿Qué más, Willy? Bueno, el expresidente Andrés Pastrana le habló duro a Juan Fernando Cristo. Cuando Juan Fernando Cristo lo regaña y lo trata de mentiroso y le dice el señor Cristo al expresidente Pastrana que él no tiene autoridad para enviarle tantas cartas al presidente Santos y que el presidente Santos no se va a poner en la tarea de responderlas. Y entonces el doctor Pastrana le dice, usted no tiene autoridad moral, usted es el escudero del proceso ocho mil. El guardián del elefante de San Perro. Esas fueron sus palabras textuales. Esa aclaración está por todos los medios, doctor. Porque lo dijo el expresidente Pastrana con autoridad moral y ante todo con vehemencia. Bueno, que Cristo fue parte del llamado comité de agenda que eligió Ernesto San Perro con la plata del narcotráfico, eso es un hecho histórico. Eso lo tenemos contado en nuestro libro, la parábola del elefante. Y lo tenemos repetido mil veces. Él y Rodrigo Pardo y Turbay, ¿cuántos fueron los amiguitos que conformaron el comité de agenda? Y Fernando Botero, que fue el único que tuvo valor para contar la verdad y para pagar por ese delito atroz contra la democracia colombiana. Y Horacio Serpa, por supuesto. Esa era, pero Cristo era parte fundamental del comité de agenda. Lo que pasa es que se apela a la mala memoria de los colombianos para que no nos acordemos que él fue el gran elector del elefante. El gran elector de San Perro con la plata del narcotráfico. El señor Lucho Garzón, el autodenominado sindicalista, que llegó a la alcaldía de Bogotá por cuenta, por cuenta de los hombres de Loberol y de La Brocha. Ahora... Por cuenta, y por cuenta del diario El Tiempo. Obviamente. Que le hizo oposición a Juan Lozano y que apoyó a Lucho Garzón. Exactamente. Que tampoco se le olvide al diario El Tiempo su participación en esa atrocidad contra Bogotá. Lucho ahora se volvió patronalista. Traicionó la clase trabajadora. Entonces ella dice que el paro judicial es ilegal. Obviamente ese paro fue impulsado por el señor fiscal general de la nación. Que ayer la producción de La Hora de la Verdad nos lo recordó cuando en una monserga, un día cualquiera, le dio por decir que la justicia tenía que pararse. Y se paró la justicia y le cogieron la caña. Y ahora el señor fiscal dice que serán juzgados por constreñimiento quienes impidan que se haga justicia. Que funcionen el próximo martes 13 nuestros aparatos judiciales. ¿Quién entiende esto, doctor Londoño? ¿Quién lo entiende? Un sindicalista. Bueno, William, yo le tengo que decir que ese paro es ilegal y es inconstitucional. Sí, señor. La constitución prohíbe los paros en los servicios públicos esenciales. Y si la nación tiene un servicio público esencial, esta o cualquier otra, es el de administración de justicia. Ese paro es ilegal. ¿Qué autoridad moral tiene este gobierno para decirlo? ¿Con qué oportunidad lo dice? ¿Por qué no lo dijo hace meses? ¿Por qué no ha sido capaz de resolver un problema que tiene que ser resuelto y resuelto con toda rapidez? Han pasado los meses y estamos en lo mismo. En el día uno. Estamos a hoja uno. Y se le han concedido a sonar judicial todo lo que ha pedido. Pero le faltan concesiones y le falta firmar el armisticio, es decir, firmar la rendición de las instituciones. Entonces sale Lucho Garzón a recordar la constitución y la ley que se le ha olvidado durante meses. Estas son unas cosas que la gente obviamente se pregunta y dice, bueno, pero es que esto no se queda aquí. ¿Qué vamos a hacer, doctor, el martes 13 con las cárceles? Porque es que esto todos los días es peor. Esta mañana Ángela Aimao nos recordaba, aquí en la sala de redacción, en este sagrario, que una niña había sido, que estaba embarazada y que tenía obviamente dificultades de salud en uno de estos sitios de hacinamiento judicial o carcelario en donde no tiene ninguna protección y que está totalmente a lo que diga el ángel de la guarda. Porque aquí no hay salud, aquí no hay nada. Esto es horroroso lo que hay en esa materia, es sencillamente horroroso. Pero es que además esa joven, William, lleva ya un montón de tiempo en esa URI. La pregunta que yo hago es, ¿no son centros de paso? La palabra lo dice, ¿o no? ¿Cómo pueden estar tanto tiempo en esos centros? Es que ni siquiera como centros de paso están habilitadas. Esas son unidades de reacción inmediata. Eso no son centros carcelarios. Eso está previsto para muy otra cosa. Lo que pasa, pues, es que en esta catastrófica situación carcelaria hay que apelar a todo. En esto, pues, apelan a los conventos o a los colegios. ¿Quién sabe dónde van a meter a los delincuentes? ¿Pero saben cuánto tiempo llevaba esta niña en esa URI? Cinco meses. Meses. Ah, bueno. Eso no es de paso, hombre. Y lleva tres meses de embarazo. Pero entonces, ese tema ya lo dejamos, obviamente, porque aquí no le ponen cuidado a nada. Pero yo sí lo que he meditado y he pensado y he valorado mucho es cuando a ustedes, ese 15 de mayo, estos asesinos, estos narcoterroristas, asesinaron sus dos ángeles de la guarda, a Rosenberg y a Ricardo, y que atentaron obviamente contra la libertad de expresión. Aquí, lo único que se escuchó fue la voz de Juanpa, diciendo que esos no habían sido las FARC, que esos no fueron ellos. De Juanpa y del General Naranjo, ¿no? Ah, claro. Le quiero precisar porque nuestra producción se mueve, nuestra entrevista con Rudestela Correa fue del 9 de agosto de 2012. Es decir, hace dos años y medio. Sí, señor. Juanpa anunciaba las megacárceles. Las megacárceles. No se ha construido un calabozo. Ni hay un lote de terreno comprado. Ni hay un diseño. Ni hay nada. Nada. No hay nada como no hay nada en nada que tenga que ver con este gobierno. Oiga, William. Señor. Se nos está pasando un temita que no se nos puede pasar porque es demasiado importante para el porvenir de América y para la situación política internacional actual. Que es la desaparición de Fidel Castro. Fidel Castro no aparece. Hay un último reporte de EFE. EFE, la gran agencia internacional. que dice que la información que llega desde La Habana revela tensión entre los estamentos militares así como en personas vinculadas a Fidel Castro por nexos sanguíneos. Es decir, Raúl Castro y su familia. La cosa está grave. Fidel Castro está muerto o está agonizando. Y eso no es indiferente. Fidel Castro es un viejo que ya no participa en nada. Pero ahí está. Está. Y mientras esté, la política cubana no va a tener una modificación sustancial. Raúl Castro no es Fidel Castro. Y Fidel desapareció o se murió. Alguna de las dos cosas. Y si desapareció es porque está en una situación crítica y no conviene que nadie lo vea. El superlíder, el hombre de los discursos de seis horas, el comandante, como lo llamaban. Bueno, pero pues es que el tiempo produce esos efectos y es ya un anciano decrépito o es un cadáver. No se le olvide cómo jugaron con el cadáver de Chávez. No se le olvide. Sobre eso hay un libro que recibimos de un amigo venezolano sobre las mentiras que se tejieron y que se dijeron alrededor de la muerte de Chávez. Lo mismo están jugando con Fidel Castro. ¿Con quién? ¿Con un moribundo o con un muerto? Sí, esa es la pregunta que queda. Habrá esta rueda de prensa con medios internacionales. A ver qué dicen. Pero, doctor Londoño, lo cierto es que la pregunta que queda es si Cuba, con Fidel Castro vivo, habría dado el paso de restablecer las relaciones con Estados Unidos, como ya se hizo en diciembre. Es una de las preguntas que hay. Y bueno, queda la incertidumbre. ¿Qué pasó con Fidel Castro? Pero, como dice usted, a Chávez, con Chávez, jugaron con el cadáver de Chávez un buen tiempo, ¿no? Bueno, y esas relaciones con los Estados Unidos, no se le olvide que las relaciones internacionales en los Estados Unidos las maneja el Congreso de la República. Y el Congreso de la República no ha autorizado a Obama para que adelante estas conversaciones que se dicen tendrán un capítulo personal el 21 y el 22 de este mes de enero en La Habana. Nosotros nos preguntamos si aprovechando las cosas invitan también a De la Calle y a Márquez para que completen el escenario y se reúnan Castro, Obama, Márquez y De la Calle. Y Simón Trinidad. Y Simón Trinidad. Claro, porque como están soltando presos políticos en Cuba, ahí vienen pastelados los que yo le he venido sosteniendo aquí y que, bueno, yo sé por qué lo digo. Al señor este lo vamos a tener muy próximamente por el departamento del César, manejando esa estructura criminal de narcoterroristas. Pero sigamos, doctor, Colombia le podría, usted decía esta mañana, yo quedé aterrado, pero como estamos de bien, Colombia le podría vender alimento a la China. Eso descubrió la canciller. ¿Cómo hicieron? ¿A cuántos habitantes, Sergio? Pues es que son mil millones y desayunan, almuercen y coman. Algunos muy mal, pero algo tienen que comer. Y cada vez, por eso, y cada vez quieren comer algo distinto de arrocito. Y ya hay más de 300 millones de chinos incorporados a un nuevo mundo, a una nueva economía. Claro que todo eso existe. ¿Y qué les va a vender, canciller? ¿Qué les va a vender? Aquí no se ha hecho nada en materia agrícola después del retiro de Andrés Felipe Arias del Ministerio de Agricultura, quien logró un millón de hectáreas productivas adicionales en el país y cinco millones de toneladas de alimentos. Seguimos comiendo de eso, de Andrés Felipe Arias. Y el pago ha sido la persecución y la cárcel y el exilio. Ese es el pago que Colombia le da a sus mejores hombres y a sus más caros servidores. Pero entonces la canciller ahora descubre que le podíamos vender alimentos a China. Es que hacen unos descubrimientos y unas revelaciones absolutamente asombrosos. ¡Qué talento el de esa canciller! ¡Qué talento! Señora canciller, ahora complemente su declaración y dígale qué es lo que le vamos a vender a la China. ¿Y en cuántas decenas de miles de toneladas? ¿Y cómo vamos a asegurar una producción masiva para las exportaciones de alimentos a China? ¿Y por dónde las vamos a sacar? Porque es que también, acordémonos de eso, ¿no? El problema de la infraestructura en Colombia es una gran barrera para el comercio internacional de nuestro país. Entonces, son muchos los interrogantes que quedan. Nos escribe el médico Ulay Beltrán, que es una autoridad en materia de salud pública en Colombia y en América. Y nos dice, con respecto a la apreciación presidencial que nadie se muere de chikungunya, es importante referenciar algunas de las experiencias que se han dado en otros países de América al año del 14. Y lo que va de el 15, en las que se documenta de manera oficial por parte de autoridades científicas de cada uno de los países afectados, incluso con información de la Organización Mundial de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que corrobora que en chikungunya sí hay pacientes fallecidos. Y entonces nos envía una lista con todo el contenido, con todos los muertos. Pero Ulay, si lo dijo el Instituto Nacional de Salud, que están estudiando ahora mismo ocho casos. Entonces, ¿a qué juega Juampa? ¿En qué país vive? Pues está desinformado. En un país donde la chikungunya enferma pero no mata, eso es una fiebrecita de un ratico y no pasa nada, porque como no le ha dado a él y no le ha dado a ningún miembro de su familia, pero cuidado con esas visitas a Cartagena, el mosquito anda por allá en Cartagena regao también. Y ese es un problema grave de salud pública que, como todos los problemas nacionales, no se han enfrentado.